Haga zapado Lo esperó como una racla, bajo las piedras escondido Porque a la vida era lo único que le da sentido Acostumbrado a escapar de la realidad, perdí el sentido del camino Y envejecí cien años más de tanto andar perdido Y me busco en la memoria el rincón donde perdí la razón Y lo encuentro donde se me perdió cuando dijiste que no Hice un marquito de papel para irte a ver Se hundió por culpa del rocío Y me pregunto cómo vamos a cruzar el río Y rebusco en la memoria el rincón donde perdí la razón Y la encuentro donde se me perdió cuando dijiste que no Sin ser, me vuelvo duro como una roca Si no puedo acercarme ni oír Los versos que me dicta esa boca Y ahora que ya no hay nada ni dar La parte de dar que a mí me toca Por eso no he dejado de andar Buscando mi destino, viviendo en diferido Sin ser, ni oír, ni dar Ya cobro revertido, quisiera hablar contigo Y así sintomizar Para contarte Que quisiera ser un perro y holiscarte Vivir como animada Que no se altera Tumbado al sol, lamiéndose la breva Sin la necesidad de preguntarse Si los gastivos dioses nos condenarán Si por tu tates El cielo sobre nuestras cabezas caerá Buscando mi destino, viviendo en diferido Sin ser, ni oír, ni dar Ya cobro revertido, quisiera hablar contigo Y así sintomizar Y así sintomizar Sin ser, ni oír, ni dar Sin ser, ni oír, ni dar Sin ser, ni oír, ni dar